Es difícil hablar de una posibilidad que no sabemos si puede ser real, más allá del interés de nuestra institución, de nosotros, y más allá de que el futbolista en este caso la ha valorado y la tiene en consideración. Entonces, no depende de nosotros simplemente, o sea, si dependiera de nosotros posiblemente tendríamos más razones para comunicar. En este caso lo que debemos hacer es esperar y ver qué posibilidades reales haya cuando el jugador analice toda su situación.